No, pero bueno, sí fue un partido de bastantes goles. De hecho, si vos salí pierde, yo no le perdí ahora al final, sino que es un plan, también es un plan. ¿Por qué fue lo que pasó? Porque a la Liga estuvieron en el domingo y ya participaron en el partido. Creo que nos despegamos con los despidos y para ellos aprovecharon ese error y lamentablemente. Yo veo una cosa de hacer los partidos de la Liga, es que terminan bastante cansados ustedes. ¿Están pasando en factura y tal? ¿Es por eso el equipo que no tiene un clima tan rápido? No, creo que no. Creo que este, la verdad, este partido al final, este, no estamos ganando, ganamos nuestro partido. Se hizo juego de puro pelotazo ahí, entonces, este, creo que eso es lo que pasa.